El Ayuntamiento de Marbella ha condicionado una parcela municipal como aparcamiento en la calle Gabriel García Márquez de Nueva Andalucía. La Cárdenas Ángeles Muñoz ha visitado las instalaciones que cuenta con 110 plazas para coches y 10 para motos. Y ha señalado que con esta medida damos respuesta al déficit de estacionamiento en la zona y contribuimos a mejorar la calidad de vida de los residentes. La regidora, acompañada por el Consejal de Obras, Diego López, ha recordado que nos encontramos ante uno de los principales retos que estamos tratando de resolver con nuestra gestión. Bueno, como saben, en esta zona, en la zona de Nueva Andalucía, en el centro de Nueva Andalucía, en La Campana, presentamos hoy un nuevo aparcamiento. Porque si hay algo que sabíamos que dentro de lo que estamos diseñando la ciudad es necesario, son precisamente plazas de aparcamiento. Creo que en algunos puntos, sobre todo donde hay una mayor concentración de viviendas, pues es una de las demandas por parte de las asociaciones de vecinos que hoy nos acompañan, de los colindantes que viven en esta área. Y en este caso estamos hablando de una nueva parcela de 4.000 metros cuadrados de titularidad pública municipal, donde se han adecuado 120 plazas de aparcamiento, 110 plazas de vehículos y 10 plazas para motos. En una obra que sobre todo, y lo más importante, no era la finalidad, que por supuesto ya os digo que en el tema de la demanda, pues era en el ranking una de las primeras, pero además y dentro de lo que era el planteamiento municipal, si había algo que teníamos que acondicionar, era precisamente la canalización y todo lo que era la infraestructura para evitar corrimientos de tierra y sobre todo inundaciones de estas viviendas, sobre todo porque ya ven que es una parcela que precisamente por la pendiente, pues hacía dificultoso el que cada vez que llovía no tuviéramos un problema en esta área. También se ha hecho toda la canalización, no solamente de infraestructura y para evitar el tema de las posibles inundaciones, sino todo lo que es la infraestructura de iluminación, que era también otra de las peticiones que sobre todo teniendo en cuenta, como estamos en estos aparcamientos, pues que también puedan tener garantías de seguridad. Se acompaña además con un diseño donde toda la zona verde permite que en esta mediana sea un aparcamiento urbano, sea dentro de lo que es la malla urbana y creo que desde aquí nuestro agradecimiento primero, por supuesto, a Diego, como responsable de obras, a todos los técnicos municipales, tenemos aquí también a Pedro Vara, a los técnicos municipales y también al distrito, tanto a Cristóbal como a Vanessa y a los responsables de esta obra, que una vez más y dentro de ese proyecto de acondicionamiento en torno a paseos marítimos y urbanizaciones, pues ha sido capaz de, ante las peticiones de los vecinos, redactar el proyecto y ejecutarlo en el tiempo que estaba previsto. Así que enhorabuena a los que lo han hecho posible y sobre todo a los vecinos que son en definitiva los que lo demandaban y los que lo van a disfrutar. ¿El presupuesto que tenía la obra? Bueno, está dentro de la partida presupuestaria global, ¿no? Saben que hay una partida presupuestaria global de 4 millones de euros, 3.200.000 en Marbella y unos 800.000 en San Pedro, anuales para poder ir acondicionando este tipo de obras. En algunos casos se hacen con fondos de ese mismo año, otros con fondos de años adelantando anualidades y en este caso está dentro de la partida global.